¡Piquetero, piquetero! ¡Piquetero, piquetero! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Tengan a la que muy oscura! Mire, yo trabajé 12 años en infantería, he realizado y dicté este tipo de capacitaciones y es normal usar arengas, cánticos en los trotes comando. Los cánticos fortalecen el espíritu, motivan. Por un instante usted se olvida del cansancio que tiene encima, despeja la mente y ayuda a transitar la capacitación. Los cánticos son lindos y hay en toda su diversidad. Algunos hacen alusión hacia Lucifer, el diablo, la familia, hacia proteger al compañero, descender al infierno, cánticos de toda naturaleza. Y en este caso puntual se dio una particularidad, iban cantando y siempre el que va a cargo del grupo va designando quien canta, cante fulano, cante sultano y hay que improvisar. Bueno, un muchacho improvisó esto y los compañeros lo siguieron y ahí termina la historia, esa es la verdad de la historia. Yo lo que le digo que no tiene mucha entidad de ese cántico. Yo lo que le digo, lo que le puedo aseverar, que confíen plenamente que el personal de la policía del Chubut y de Infantería son hombres que trabajan ajustado a derecho, tienen un apego irrestricto a la ley siempre, son hombres que se capacitan en el uso de la fuerza, su trabajo es ese, es un trabajo muy complejo porque donde operan es zona de crisis, ustedes se tienen que preparar para eso, pero siempre esperando orden, siempre se espera la orden que debe ser abiertamente legal, esa es la consigna. ¿Quién da la orden? Siempre el jefe de grupo. Es difícil hablar esto, es bastante largo, yo la puedo aburrir hablando sobre el adoctrinamiento, pero yo lo tengo que decir que el funcionario que trabaja en estos grupos de choque siempre trabaja en lugares de crisis, tiene que estar preparado, cuando usted interviene, cuando hace uso de la fuerza, tres factores usted enfrenta, riesgo físico a veces, riesgo judicial y riesgo administrativo, entonces hay que estar con todas las luces prendidas, hay que estar muy preparado y conocer los principios esenciales del uso de la fuerza. O sea, este pequeño cántico, esto que desvió la atención de lo que debería ser la capacitación de personal de infantería, que es muy rigurosa, esos pibes que se recibieron hoy sufrieron mucho el curso, es muy duro, es durísimo, que no opaque esto que trascendió negativamente en este curso que es hermoso y fue dictado con un profesionalismo muy bueno. ¿Cuántos se recibieron? 19.